Música Somos la colaboración que está construyendo detectores de tipo MRPC aquí en el laboratorio de detectores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Nosotros empezamos en la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 de la UNAM. Estuvimos nosotros seis y luego se adjuntaron nuestros compañeros Vladimir y Roberto y nosotros empezamos por una convocatoria del CERN para un proyecto que se llama Beamline for Schools. Nuestro proyecto consistía en armar detectores. Después del proyecto el doctor nos invitó a seguir trabajando y actualmente lo que estamos haciendo es construir y hacer la apuesta experimental de estos detectores Multigap Resistive Plate Chamber. Cabe destacar que son de los primeros que se están haciendo aquí en México. Somos el primer grupo que los está elaborando y pues esto no solo es importante para saber cómo de qué en estos rayos y también para estudiar el comportamiento inicial de nuestro universo en la gran explosión, sino pues también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, una muy importante en medicina sería la tomografía por emisión de positrones. Entonces, pues cabe destacar que esta elaboración de detectores, además de tener un propósito principal, también tiene otras aplicaciones interesantes. Tienen un año trabajando con nosotros. Llegaron al instituto porque hubo una convocatoria del CERN. El CERN tiene programas para reclutar jóvenes, talento. Ellos concursaron y comenzamos así un proyecto que al final terminó en la construcción de estos detectores que como ya mencionaron tienen aplicaciones no solamente en los grandes experimentos de altas energías, sino también una aplicación directa.